Andrea se encuentra estable, estable gracias a que está conectada a un respirador artificial y bueno, necesita drogas para mantener los niveles de presión. ¿Está en el Hospital San Juan Bautista en terapia intensiva? Se encuentra en el Hospital San Juan Bautista en el área de terapia intensiva. Contanos un poquito a la gente para que recuerde el caso de Andrea Díaz, qué es lo que pasó, a ella le intentaron arrebatar y terminó gravemente lesionado. Sí, bueno, ella salió de trabajar, salió de trabajar y bueno, en camino a casa, dos malhechores en motocicleta se acercaron, le tiraron fuertemente la mochila, producto de eso se le salió el casco, el casco protector y bueno, perdió el control y cayó fuertemente en la cinta asfáltica golpeando su cabeza. Bueno, las condiciones personales de Andrea, ¿ustedes tienen dos nenitos? Tenemos dos nenas, sí, de 12 años y la más chiquita de 3 años. Ya el hecho ya tiene dos personas detenidas, ¿han podido charlar con la gente de la policía, de investigaciones ustedes? Sí, sí, nos mantenemos en pleno contacto con la gente de investigaciones, se han portado muy bien, agradecerles también, nos mantienen al tanto y bueno, nos consultan diariamente el estado de mi mujer, así que bueno, agradecerles mucho. Bueno, ¿la investigación avanza? Sí, sí, avanza, avanza y se han ayudado con las cámaras de seguridad para poder identificarlos e individualizarlos. Allí también, bueno, hace un par de días recuperaron la mochila con la documentación que ella llevaba, lo único que llevaba. Lo único que llevaba. Sí. ¿Cómo están ustedes ahora como familia, no? Ante la difícil situación que está atravesando Andrea. Y bueno, es difícil, es difícil, las dos familias están muy golpeadas, Andrea es una mujer muy querida, muy querida por mucha gente, porque estamos golpeados, tenemos las dos nenas, la más chica pregunta, bueno, o sea, es complicado, una situación difícil, pero bueno, esperemos que se pueda recuperar y pronto volver con nosotros. ¿Cuál es el pronóstico hasta el momento si viene reservado? Ella está estable, necesita mantener los niveles de presión y bueno, valerse por sí misma para, bueno, a ver si pueden despertarla, porque ella aún se encuentra en coma. Ella tiene una fractura de cráneo, ¿qué es lo que saben? Bueno, producto del golpe, sí, se le produjo una fractura de cráneo, bueno, un edema cerebral, que es la inflamación. Mientras se le fue desinflamando el cerebro, le detectaron un hematoma, un hematoma en la cabeza, por lo cual la tuvieron que operar, le operaron la cabeza para drenar ese hematoma. Ustedes también están pidiendo de alguna manera justicia, ¿no? Justicia, justicia es el motivo por el cual vengo a hacer la nota, no quiero que sea un caso más, hay muchas chicas que sufren, que la pasen mal, que viven sufriendo esta clase de hechos. Bueno, es su pedir justicia que no haya tanta flexibilidad y que no sea un caso más, que se pueda aplicar el rigor de la ley contra estos manichotos.